Hola, en este programa les voy a hablar sobre NetBeans. Estoy comenzando el curso de Java desde cero hasta avanzado. NetBeans es una IDE que nos va a facilitar mucho la programación. También en este curso, además de utilizar NetBeans, voy a utilizar la consola. Y ayudándome de un blog de notas. Pero por el momento vamos a comenzar con NetBeans. Para generar un nuevo proyecto de NetBeans, le vamos a dar aquí. Java Application. Y aquí nosotros le podemos dar un nombre a nuestro proyecto. Le voy a llamar Proyecto Tutorial. Es un nombre que le estoy dando. Y aquí tengo la opción de activar o desactivar al método Main. Si yo activo el método Main, tengo una opción de darle un nombre a esa clase que se va a generar, porque se va a generar una clase. Voy a desactivarlo y ahorita quiero que vean la diferencia entre activarlo y desactivarlo. Vemos que cuando yo desactivo aquí, aquí dice Crear Clase Principal. En el momento en que yo lo desactivo, se me desactiva también. Por lo tanto, no se me va a crear ninguna clase, ningún paquete. Solo se me va a generar la tacita de café que dice Proyecto Tutorial. Y aquí donde dice Proyecto Tutorial, vamos que dice Default Package. Es un paquete que no contiene nada. Si yo trato de abrirlo, no puedo, porque no contiene nada. Voy a agregar una clase aquí y a esta le voy a llamar Clase 1. Clase 1. Esta clase yo no puedo ejecutarla, porque para poder ejecutar un programa en Java necesitamos al método Main, no nada más en Java, en la programación en sí. Por lo tanto, yo intento ejecutar este programa, le doy Run File, dice aquí que Clase 1 no tiene a un método Main, es decir, a un método que es el método principal. Por lo tanto, para que yo pueda ejecutar este programa, necesito tener al método Main. Lo voy a explicar esta parte bien. Esta es la estructura que tiene un método Main. Tiene este parámetro y tiene una llave que lo abre y una llave que lo cierra. Vemos que dentro de esta clase llamada Clase 1 tenemos al método Main. Ya aquí, si yo quiero ejecutar esto, ya voy a poder, porque mi programa ya tiene al método Main. Bueno, mi Clase 1 tiene al método Main. Pero este programa no hace nada porque no le he dado la programación para que me haga algo. ¿Cómo le puedo hacer para que me muestre un sencillo mensaje en pantalla? Utilizo System.out.println, que luego les hablaré bien de eso. Y aquí lo que está entre comillas dobles, nosotros vamos a poder poner un mensaje. Hola, me llamo Flor. Por lo tanto, lo que está dentro de comillas dobles va a aparecer en pantalla. Ahora sí, si yo ejecuto esta clase, me muestra en pantalla Hola, me llamo Flor. ¿Qué pasa si yo quiero crear otro proyecto? Pero, ahora lo quiero hacer un poco diferente. Creo un nuevo proyecto aquí, Java Application. Le voy a dar un nombre, le voy a llamar Proyecto Tutorial 2. Vemos que si le doy 1, me dice que ya existe ese nombre. O Proyecto Tutorial me dice que ya existe. Le voy a llamar 2. Si yo activo aquí el método Main, yo puedo darle un nombre a una clase. Se me va a generar una clase dentro de un paquete. Yo a esta clase le voy a llamar Principal. ¿Por qué le voy a llamar Principal? Porque va a tener al método Main. Y recuerda que para que una clase se pueda ejecutar, necesita al método Main. Y aquí nosotros podemos darle un nombre al paquete. Le voy a llamar Paquete 1. Le doy Finish. Por lo tanto, vemos que en mi proyecto llamado Proyecto Tutorial, aquí puedo encontrar un paquete llamado Paquete 1. Y dentro de ese paquete yo tengo a una sola clase. Esa clase se llama Principal. Aquí dice, en esta parte está especificando que esta es una clase y se llama Principal. Y le llamé Principal porque esta clase contiene al método Main. Nosotros podemos borrar esto que está en gris. Son simples comentarios y los comentarios el compilador los ignora. Los comentarios son solamente para nosotros irnos guiando al momento de programar. Por lo tanto, yo dentro de este paquete que se llama Paquete 1 tengo esta clase y aquí me aparece este triangulito verde porque dice que contiene al método Main. Es una clase principal porque contiene al método Main y como lo contiene yo puedo ejecutarla. Voy a crear dentro de ese paquete otra clase. Le voy a llamar Clase Clase 2 Voy a crear otra clase La voy a llamar Clase 3 y yo aquí veo que en mi paquete llamado Paquete 1 tengo tres clases Clase 2, Clase 3 y la clase principal. Aquí cada una de las clases me especifica que se encuentran dentro del Paquete 1 Clase 3, también Paquete 1 y aquí dice Public Class Clase 3 es decir, en lo que está en negritas me indica que es el nombre de la clase y aquí la clase principal que es la que tiene al método Main también me indica en negrita que es el nombre de la clase y se encuentra dentro del mismo paquete Paquete 1 Si yo quiero ejecutar esta clase por ejemplo no puedo porque dice que no tiene el método Main tampoco esta la voy a poder ejecutar porque no tiene el método Main vemos que lo primero que se ejecuta en la programación es el método Main y la clase principal si la podemos ejecutar porque contiene el método Main pero por supuesto esta clase principal no hace nada porque no hemos puesto nada aquí por lo tanto esto es una breve introducción del uso de NetBeans si yo quiero crear dentro de mi proyecto tutorial 2 otro nuevo paquete le doy clic derecho New le doy aquí Java Package y le voy a llamar Paquete 2 esto es para nosotros poder tener más ordenado nuestros programas obvio por el momento no vamos a necesitar esto porque nuestros programas van a ser sencillos van a contener una poca información pero conforme vayamos avanzando nosotros vamos a requerir más paquetes para organizar la información por ejemplo este paquete 1 tiene estas 3 clases yo a este paquete 2 yo le puedo dar también sus clases y las clases no hay problema que se llamen igual que el paquete 1 porque están en diferente paquete clase 2 y aquí también puedo almacenar una clase principal le voy a llamar principal vemos que las 3 clases bueno clase 2 y clase principal tienen el mismo nombre que el paquete 1 pero no hay problema porque están en paquetes diferentes luego hablaré a detalle de eso aquí la clase principal a la que llame principal aquí me indica que está en el paquete 2 y todas estas me indican que está en el paquete 2 la clase principal para poderla hacerla una clase principal necesita al método main aquí esta parte la podemos llamar como nosotros queramos argumentos arguments arcs lo voy a llamar así solo para que vean que el nombre que le demos aquí no importa entonces ahora tengo voy a ejecutar esta para que me parezca ya me aparece el triangulito verde me está indicando que es la clase con el método main y tengo dentro del proyecto tutorial 2 dos paquetes paquete 1 los voy a minimizar paquete 1 y paquete 2 porque tiene esta importancia porque puedo hacer proyectos grandes en las que en un código le podemos dar por ejemplo los gráficos en otro código hagamos cálculos entonces nosotros podemos organizar esa información por lo tanto esta es una introducción a NetBeans